Descubre el nuevo Geoportal del Servicio Geológico Colombiano. Nos complace anunciar la modernización de nuestro Geoportal, una herramienta diseñada para el acceso, consulta, visualización y análisis de información geoscientífica del SGC. Puedes consultarlo a través de nuestro portal web www.sgc.gov.co, sección Conoce Más, Búsqueda Geoscientífica o desde el menú de navegación Sitios SGC, Geoportal. ¿Qué novedades trae nuestro Geoportal? Interfaz amigable y moderna. Navega con mayor facilidad gracias a un diseño más intuitivo y visualmente atractivo. Consulta de datos. Acceda a información actualizada, confiable y detallada sobre zonas específicas del mapa y características específicas de cada producto. Herramientas avanzadas de visualización. Analiza mapas y datos geoespaciales con nuevas funcionalidades interactivas. Optimización para dispositivos móviles. Consulta al Geoportal desde cualquier lugar, con acceso completo desde tu celular o tablet. Explora todo lo que el nuevo Geoportal del Servicio Geológico Colombiano tiene para ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!